Yo soy el outsider, yo soy el cesepe Mi sitio en casa ya te he topado y no tienes igual Te he visto por ahí, partiendo las reglas Andando a veredas mejor que caminos que andados ya están Será triste la vida para los demás Alegrita que existe de abrir las puertas, reírse La gente te tiene, tiene encerrado Así no será, así no será Que no tendrá nada ni necesidad Se tiene sí mismo, por eso mi amigo Si encuentras a otros que también son otros Y les confuelto que mando, va cayendo a la escuadra No tengo patrones Acepto impuestos, buscaba al caos, pues allá no lo acabamos Así es el outsider, así es el cesepe Creo que tendrá nada ni necesidad Sé que eres el mismo Por eso mi amigo Si encuentras a otros que también